Todo el mundo lo recuerda porque empieza con todos los poemas con una mujer, o esa mujer, y se llama Los símbolos precisos, a mí me parece que el nombre no tiene nada que ver con el libro, pero bueno, ella lo hizo así, y a mí me da la impresión, me gusta mucho la estructura de este libro porque es como círculos concéntricos, la gotita de cabeza sería el primer verso, la palabra mujer, mujer que se repite, y después a medida que se va desdibujando, el final utiliza una frase coloquial muy común, entonces es como un recorrido extraño que hacen las palabras, ¿no? Es un libro con poemas muy cortitos, elegí estos para leer. Este es inolvidable, me acuerdo que me lo leyó Marisa Silva, me quedó la obra así, dice así, una mujer compra sus ajos, la cebolla, albahaca y uvas, perejil y duraznos, se esperas, vuelve y carga. Esa mujer sale de un hospital cualquiera, envuelve su corazón en un pañuelo, la razón del dolor va caminando, pero nunca lloró como debiera, y vuelve. Una mujer trata de conformar a todos, le saca los hilos del teléfono, es consecuente con la herencia, sabe que siempre le tomarán el curso por si se equivoca, y que no van a perdonarles, se respira menos, de lo aconsejado por los otros. ¿Cierto? Una mujer, una mujer, sin por si acaso es aparente, abre el mazo, despliega su abanico, es como una canción desesperada, razonamiento impérdida, absurdo y lástima de eso que pudo ser, e inhabilita, toda coyuntura faciloma, mira sus lentes de aumento y chaupestate. Una mujer argumenta, se argumenta, todas las horas de todos los días, como en un confesionario reservado a la heroica rendición de su paciencia, arma el rompecabezas de la historia sin ninguna protesta y espera. Una mujer golpea contra la adversidad, tiene conciencia de su suerte, luchar, luchar es la consigna, apuesta al sol, la lula de la mañana, la misa comante, el desayuno, los gritos de los niños en la calle, el desafío cierto a cierta belleza. Una mujer resucita a sus muertos, como puede, fija los ojos perdidos que miraban sin ver, se golpea el pecho sin poder aquietar la inmensa pena que le parte la vida. Una mujer disfraza su tormentoso desamor, no quiere volver al desencanto, pasa la mano por el revuelto absurdo donde la gente mete cuerpo y alma, reniega del cielo y del infierno. Bueno, este es mi homenaje a Nancy, que la última vez que la bebida fue acá, es un homenaje que lo hicieron, yo no me acuerdo qué año, me acuerdo que estaba con un gorro de pie en mi mano, no era un gorro de tigre, pero fue la última vez que la bebida se la va a hacer. El año que se murió fue, si no, 2007, claro.